El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ciro Di Costanzo. ¿Y cómo están las cosas en el mundo? Mire, déjeme, le cuento y déjeme irme de inmediato hasta Escocia. Le hago una pregunta. ¿Está arrancando Escocia su camino hacia la independencia? Se lo cuento porque la campaña electoral para el referéndum de independencia de Escocia del 18 de septiembre empezó este viernes, justamente, con los sondeos, augurando una victoria de los partidarios de mantenerse en la Gran Bretaña. El inicio oficial de la campaña no hace sino enmarcar y formalizar un debate que no ha cesado en los últimos meses. Hoy, en Escocia, no ha cesado. Más de cuatro millones de personas ya se han registrado para votar. Se trata de residentes legales en Escocia. Los escoceses que viven fuera no juegan en esta ocasión. Hoy, Escocia vive una feroz discusión pública sobre la conveniencia o no de pertenecer a la Gran Bretaña. Y bueno, hasta ahora, hasta este momento que ustedes nos escuchan, los sondeos proyectan que ganarían los pro-británicos. Aquellos que quieren quedarse en el Reino Unido. Sin embargo, la política, pues ya sabe usted, ¿no? Es como el clima. Es muy poco predecible. Y esto podría cambiar de aquí al 18 de septiembre. Hoy, esa es la discusión. Que si deben de estar en Gran Bretaña o no. Los británicos dicen, ustedes reciben 1.400 libras extras cada escocés por pertenecer solamente a la Gran Bretaña. Y algunos dicen, es que nosotros con los descubrimientos de petróleo en el Mar del Norte más el whisky podríamos vivir mejor. En fin, ¿se independizará Escocia? No lo sabemos, pero la historia se la estamos contando desde ahora, aquí en blogreport.com.mx. Déjeme irme hasta la India. Inaceptable la violencia contra las mujeres en la India. La policía de la India arrestó a tres sospechosos de atacar brutalmente a la madre de una víctima de violación después de que ella misma se negó a retirar su denuncia. Ella dijo, este viernes, un funcionario estatal, mientras los investigadores buscan pistas de una violación tumultuaria en otro lugar que dejó a dos adolescentes muertas y colgadas. La madre fue atacada esta semana a raíz de esta violación de su hija adolescente el pasado 11 de mayo. Y un hombre de la localidad fue arrestado después de que la mujer presentó una denuncia ante las autoridades. Cinco hombres siguieron a la mamá de la víctima en la localidad de Tawa y la golpearon hijos de su... Implacablemente exigiendo que retirara la acusación. La mamá fue hospitalizada, estaba en condición crítica en estos momentos, con numerosos huesos rotos y heridas internas. Autoridades de la India se han vuelto ya cada vez más enérgicas frente a las acusaciones de violación desde 2012, cuando salió a la luz pública el caso de una mujer de 23 años que fue violada fatalmente en un autobús de Nueva Delhi, lo que provocó protestas generalizadas en el mundo entero. Hoy, desafortunadamente, no solamente baste que los castiguen de manera ejemplar, sino erradicar esta lamentable cultura de violencia en contra de la mujer. Impresentable. Me voy hasta Ucrania. El ejército de Kiev repliega a las tropas rusas. Las tropas ucranianas han replegado a separatistas prorrusos de una parte del este de Ucrania, según reportó hoy mismo el ministro de Defensa Interino, Mikhail Koval. Nuestras fuerzas armadas han limpiado ya completamente separatistas el sur y una parte del este de la región de Don Mesk y en el norte de la región de Lugansk, ha dicho Koval en una conferencia de prensa. Vamos a seguir con nuestra operación antiterrorista, mientras no se reanude la vida normal en esta región, y mientras no vuelva la calma para la gente, indicó el ministro de Defensa en lo que es ya una guerra abierta entre tropas prorrusas de separatistas rusos y las propias de Ucrania, comandadas en Kiev. Y bueno, la primera pregunta que nos hacemos es si las tropas prorrusas no serán rusas, ¿verdad? Porque están contra súper bien armadas. Oficialmente no, pero pocas veces se ven grupos rebeldes con tan buenas armas y tan bien entrenados para la guerra. En fin, me voy hasta Brasil, sede del Mundial militarizado. Hoy en día hay una gran cantidad de preocupaciones en la oficina presidencial de Dilma Rousseff en Brasil, la presidenta, y una de las preocupaciones más apremiantes es la seguridad. Pero no solamente la población y, claro, la oficina de todo el mundo que llegará al Mundial, sino también de la seguridad de las 32 selecciones que asisten al mayor evento futbolístico del planeta. Es por ello que se ha tomado la decisión de autorizar la participación del ejército en la custodia de jugadores y comitivas internacionales que se alistan para llegar a la fiesta mundialista. Es posible que frente a las manifestaciones, las huelgas, el caos que se han generado en distintos puntos del país con motivo del Mundial, este junio veamos al Mundial más militarizado de la historia. Como la ve, así son las cosas. Y así se las hemos contado a usted. Manténgase informado a través de blureport.com.mx y amplía tu mundo. El mundo desde México.